Pues este año las expectativas se superaron, porque han llegado muchas más personas que el año pasado. Y mucho más platos gastronómicos y dulces también, como ustedes lo están viendo. Este año se va incrementando, ustedes mismos han estado presentes, otro año ha habido poca gente, pero este año ya hay bastantes personas. Correcto. Sobre los platos, la gastronomía y la cuestión de la gente, la animación, ¿qué le parece? Excelente, hasta ahorita el jurado va a tener un arduo trabajo de seleccionar a los ganadores, porque se vean muchos platos que están muy excelentes preparados. ¿Con cuál se queda? ¿Qué platos se quedó? Bueno, yo todavía no le puedo dar en qué me quedo, porque luego puede haber injerencia en estas situaciones de premios que va a haber. Y que la gente venga todos los años esto, porque nuestro objetivo es no solamente que sea un día, luego vamos a hacer más días. Tenemos el pechiche, tenemos los horcados. Claro, que no solamente vengo a disfrutar de la fe de pechiche, sino de todo lo que muestra nuestra comunidad y nuestro cantón de Puerto López. Hay muchas cosas, hay algunos sitios turísticos donde visitar.